Viene el cobro, Guiñá, golazo, ah que cosa tan hermosa, apareció el francés, gol Eintienti 5G Pizarro, Fulgencio, tiene el centro, el remate, gol, el gol del récord, el empate del récord de Garciazpe Gol Eintienti 5G, innovación con... Dentro del área aparece Huescas ahí filtradita, Antuna ya ganó, ya ganó línea final, saca servicio, rebote atrás del arquero, gol Gol, 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 Galópalo, Galópalo, Galópalo pronto, la máquina lo está ganando Piente Coco Liso, abre para Zambesos, Zambesos recorta, Zambesos le va a pegar, Zambesos le pega, gol Gol, gol, colazo, gol ATienti 5G Toca bien para Leo, Leo Fernández mete, centro, remate, gol del Toluca Gool, gol, 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 gol ¡Gol! ¡Del Toluca! ¡Gol de IT&T! El rebote le quedó a Martínez. Martínez agarra saliendo al Guadalajara. ¡El rebote! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Puebla! Apareció Barragán. ¡Fútbol en tus manos! ¡Telcel llegó Gasolinero y dijo lleno de la verde y para adentro! ¡Del medio campo! ¡Allá va Ormeño! ¡Saca Lucas Mayar! ¡Rebota! ¡Atención! ¡Está el empate! ¡Está el empate! ¡El disparo! ¡Gol! 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 ¡De la Chivas! Entonces aquí está Vega. Va contra Anthony. ¡Vega! ¡Gol! Gol del Guadalajara. Anthony juega a la izquierda. ¡Vega liquida! Aparte siempre se pone Vega de frente a la pelota y luego hace ese pequeño recorrido hacia su mano izquierda. ¡Llega de vuelo! ¡El impacto! ¡Gol! ¡Fue bien Jiménez pero mejor de vuelo! ¡Mira Yossi! ¡No juega pero como celebra Yossi! ¡Muy bien! A parte parte interna porque a parte Diego le pega con la empecia corta. ¡Preparándose llega Mosso! ¡Gol! Fue Anthony al palo pero no alcanzó. Especialista también lo decías doctor. Va de frente, le entra la zurda para Diña. ¡Gol! ¡Gol! A nada estuvo Jiménez de tocar y de sacar la pelota. Una mano Jiménez. O sea tú dices que tiene que ir contra Anthony. Estamos dos a dos. ¡Llega Ormeño! ¡Va contra Anthony! ¡Gol! ¡Gol! Es valiente por la situación que vive Ormeño en el Gualax. Llegó el silbatazo, se prepara Martínez, se frena, ¡el disparo y gol! La puso donde la quería Jiménez y para adentro. Otro que podía optar por pegar un fierrazo brutal. Hace este pequeño silbatazo de Santander, Jiménez y Reyes. ¡Je je 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 je! ¿No que estaba el pasto mal? ¡Pim! De Panenca la terminó clavada. ¡Mira Yossi! ¡Mira Yossi! ¡Mira Yossi! ¡Dijo padrangular, padrangular! ¡Mira Yossi! No juega para nada Yossi pero cómo se la pasa bien en Puebla. Resopla, atención, ¡el disparo! Le pasa por debajo a Anthony que se lanzó con todo y por poco. Guadalajara todavía respira. Anthony iba arriba. Jiménez, Escoto y Jiménez, Escoto. ¡Gooooooooool! ¡Gooooooooool! ¡Gooooool! 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 ¡Del Puebla! ¡Fútbol en tus manos, Telcel! ¡Que otra vez está en los cuartos de final! El Puebla que ganaba el partido y se lo empataron sobre la última jugada